Hola, bienvenidos. Aquí Fray Nelson desde mi convento de Santo Domingo. Una alegría vamos saludando a aquellos que se están acercando a esta conexión. Me avisa Instagram que están llegando ya algunas primeras personas. Un saludo para Saavedra Nadi. Mucho gusto. Eduardo, qué alegría saludarte. Tenemos también a Manuel Felipe Sánchez. Muchas gracias, muchas gracias a quienes se están conectando en este momento. Es una bendición contar con ustedes y es una bendición reflexionar sobre este tema. Es un tema un poquito duro, es un tema un poco polémico, un poquito fuerte. Y tenemos que estar preparados para lo que se pueda presentar. Van casi unas 200 personas conectadas. Gracias por decirnos desde dónde se conectan. Por ejemplo, Máfer se conecta desde Ecuador. Gracias por decirlo. Ruth Cortés desde Guadalajara, Jalisco, México. Gracias a quienes se están saludando en este momento. Mientras sigue llegando nuestra gente, Qué alegría también comentarles que hemos vivido aquí en Colombia el Día de la Madre. Y quisiera yo saber si en otros países también se celebra hoy el Día de la Madre. Creo que eso cambia en distintos países. Saludan desde Paraguay, María Montana. Desde la bella Santa Marta, Octavio Escobar, qué bien. Laura Ponte, desde Querétaro, nos están saludando también. Muy bien. Y Leana Saneta, desde Paraná, Entre Ríos. Y Leana, qué bueno saludarte. Un poco más de 200 personas en este momento. Cuéntenos si ustedes celebran el Día de la Madre también en este día. Porque fue también como un motivo, ¿no? Un motivo para tener esta reflexión del empoderamiento precisamente en esta fecha. Aquí están saludando desde Costa Rica, desde Guatemala, Nueva York, desde Venezuela. Nos cuentan que en Venezuela sí se celebra, efectivamente. Se celebra el Día de la Madre también. También en México es el 10 de mayo, fijo. O sea que ya lo tuvieron. Leidy está saludando desde Colombia. Gracias, Leidy. Desde Manizales, Colombia, también tenemos. Y luego está Janet, que nos está saludando. A ver, ¿desde dónde? También desde Colombia. Bueno, tenemos un buen número de conexiones de Colombia. Pero Elisa Pacheco está desde North Carolina, desde Salta, Argentina. Bendito sea Dios. Dios, la bienvenida a todos, pero muy, muy especialmente a las mujeres, a las mamás. Qué gran tesoro, qué gran tesoro la mamá. Por supuesto, son seres humanos, tienen sus imperfecciones, siempre lo hemos dicho. Pero es una gran bendición. En mi caso, les comento aquí, contando cosas, mientras damos inicio formalmente a esta transmisión. Les comento que mi mamá hace 13 años, ella murió el 7 de julio de 2010. Se partió para la eternidad. Entonces, bueno, la encomendamos a Dios. En Paraguay, el Día de la Madre es el 15 de mayo fijo también. La están saludando desde Bogotá. Muy bien. Ahí veo otra bandera, que es la bandera argentina, si no me equivoco, de Analia. Muy bien. Rosa nos comenta, Dios me bendijo con 14 hijos. Te saludamos con mucho amor. Rosita, desde Formosa, Argentina. En Canadá también se celebra hoy. Nos cuenta Flor Zárate. Saludos desde México, desde Pasto. Bueno, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Seguimos saludando. Vamos a dar un par de minutos más de saludo. Hacemos una oración y entramos en nuestro tema, porque hoy vamos a hablar sobre el empoderamiento. ¿Qué hay detrás de tanto empoderamiento? Sobre todo, porque no es un lenguaje nuevo, es un lenguaje que yo vengo oyendo hace por lo menos 20, 30 años, pero cada vez más es un lenguaje que hace referencia a la mujer. Y eso me ha llamado la atención. ¿Por qué tanto deseo de empoderar a la mujer? Vamos a empoderar a la mujer. Y yo creo que en eso, en eso, digamos, hay una razón de ser. Ciertamente hay una razón de ser, pero también hay unas tendencias ideológicas. Y yo creo que el Papa Francisco nos ha invitado mucho a que estemos atentos de qué es lo sensato, qué es lo razonable y qué es lo ideológico. O sea que también tendremos que hablar de ideología dentro de este programa. Aquí nos están saludando desde Miami. Ahí veo una hermosa bandera y no alcancé a distinguirla. Me parece que es Costa Rica, tal vez. Desde El Paso, Texas, desde Guadalajara, México. Son todos bienvenidos. Y recuerden que estamos apenas en los primeros minutos. Perdón, ahí tropecé mi cámara. Estamos en los primeros minutos de esta transmisión y por consiguiente ustedes todavía pueden contarle a su gente. Pueden contarlo en sus redes sociales. El perfil en el que se está haciendo esta transmisión es arroba fray Nelson en Instagram. De manera que yo creo que esta reflexión le puede servir a mucha gente, pienso yo, a hombres y a mujeres. José Ángel nos saluda desde Santiago de Chile. Hay otro saludo de Daneris desde República Dominicana. Desde el Reino Unido, Andrés Castellón, increíble. Qué bien, desde Monterrey, México, desde Honduras. Me pregunto si será San Pedro o será Tegucigalpa. Allington Cáceres están enviando los saludos. Otra bandera de Argentina. Tenemos bastantes amigos de Argentina, también desde el Perú. Este tema del empoderamiento, yo creo que es bueno que nosotros lo tomemos en serio, porque detrás de esto hay unas dinámicas y hay unas agendas que son realmente globales. Son parte de todo esto que a veces llamamos nuevo orden mundial. Son parte de cuando se habla de igualdad de género. Todo eso está muy conectado y es bueno, es muy bueno que nosotros estemos muy atentos a todos estos movimientos. También un saludo desde Nicaragua. Muchas gracias desde el Paraguay nuevamente. Desde Cartagena nos preguntan que si va a quedar guardada esta enseñanza. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nuevo saludo desde Salta, Argentina, igualmente desde Costa Rica. Qué alegría. Y yo creo que nosotros vamos a hacer nuestra oración. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que podamos hablar con verdad y caridad. A mí me gusta ese juego de palabras claridad y caridad. Que no nos falte la claridad, porque hay cosas que hay que decirlas, y aunque son duras, pues hay que decirlas y hay que escucharlas. Pero que tampoco nos vaya a faltar la caridad, porque no se trata simplemente de atacar. Y yo creo que estos temas tan sensibles finalmente nos están hablando de mucho dolor. De mucho dolor de muchas personas y yo creo que es importante. Aquí nos están saludando desde Australia. Me preguntan cuándo vamos a volver a Australia. Pues teníamos, teníamos Congreso Eucarístico ya pensado en Melbourne, allá a la altura del año 2020, año de pandemia. Pero confiamos en el Señor que Él abrirá puertas para que podamos, en algún momento, podamos realizar ese hermoso servicio. Porque todo tiempo es bueno, todo tiempo es bueno para volver a la Eucaristía. Y a mí no se me olvida que el último compromiso que yo tenía, hasta ese momento en Australia, era un Congreso Eucarístico. Y no lo pudimos hacer. Desde Maracaibo, desde Manzanillo, México, Colorado, Parroquia de Santa Teresita, bendito sea Dios. Bueno, vamos con la oración. Es importante que nosotros acompañemos siempre estos caminos, los acompañemos con la oración. Pienso que solamente el Señor nos puede dar ese equilibrio que hemos mencionado entre caridad y claridad. Recojamos nuestro corazón. Somos en este momento bastante más de 200 personas, que sea un momento de unirnos al Señor, un momento de conectarnos con Él, un momento de reconocerle Señor de nuestras vidas, y un momento de recordar también esa frase preciosa del Libro del Génesis. Varón y hembra los creó, a imagen suya los creó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te doy gracias porque nos reúnes en este momento. Gracias por cada hermano, por cada hermana, que en distintas latitudes, en distintos lugares y circunstancias, en este momento se conecta. Queremos que nuestro corazón esté abierto a la acción de tu Espíritu. Queremos, con tu ayuda, con tu auxilio, hablar con verdad, hablar con claridad, pero que nunca, Señor, nos falte la caridad. Danos esa conexión profunda de mente y de corazón contigo. Esto te lo suplicamos en el nombre precioso, el nombre poderoso de Jesucristo. Y por eso, Señor, nos unimos también a su oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. A ti, María Santísima, verdadera discípula de Cristo, encarnación del Evangelio, modelo de la iglesia peregrina y ejemplar precioso de la iglesia triunfante. María Santísima, mujer ungida por el Espíritu, tú que abriste tu corazón a la fe, tú que abriste lo íntimo de tu cuerpo solamente al poder de Dios. Virgen llena de amor, Virgen sapientísima, acompáñanos en este tema que de tantos modos toca el corazón y la realidad de las mujeres, porque tú eres la bendita entre las mujeres. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángeles de Dios, en las alturas del cielo veneráis al Altísimo, y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, bienvenidos, unas 250 personas que se han conectado de muy distintos países, y repito, es muy llamativo que este tema del empoderamiento y sobre todo del empoderamiento de la mujer, pues ha llegado prácticamente al mundo entero. Claramente hay un lenguaje global en esto, y eso es precisamente lo que queremos discernir. Yo voy a empezar, que puede parecer un punto de partida un poco lejano, yo voy a empezar por por la política, diría uno, pero ya veremos que como alguien decía, es que casi todo es político, ¿no? voy a empezar comentando la estrategia básica del marxismo, una estrategia que tiene, en cierto sentido, su prehistoria, o tiene sus antecedentes, digo mejor, en prácticas como las que tuvo la Revolución Francesa. A ver, vamos a hacer este planteamiento. Dentro de una sociedad, claramente, hay diferencias. Diferencias. Diferencias de dinero, diferencias en los talentos, diferencias en el uso de la tecnología, según cada época, hay diferencias. Por el egoísmo humano, muchas veces esas diferencias se traducen en injusticias. Pero observa lo que estoy diciendo. Una cosa es que haya indiferencias, perdón, una cosa es que haya diferencias, y otra cosa es que haya injusticias. No hagamos, porque ese sería el primer error, no hagamos la equivalencia, por favor, que esto quede muy claro, no hagamos la equivalencia entre diferencias e injusticias, porque esa ecuación, esa igualdad, esa asociación, es precisamente el origen o uno de los pilares fundamentales del marxismo. Pero no vienes del marxismo solamente, sino que ya tiene una primera expresión en aquellos lemas famosos de la Revolución Francesa. Recordemos las tres palabras típicas de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. Libertad, igualdad, fraternidad. En el contexto de la Revolución Francesa, estas palabras tenían un sentido claramente político que finalmente dio sus frutos en una tremenda transformación social. Porque la libertad significaba básicamente salir del régimen llamado antiguo, salir del régimen antiguo, el régimen de la monarquía, ese era el sentido fundamental, y salir de la tutela de la iglesia. La Francia de aquel tiempo, lo hemos comentado varias veces, tenía como tres grandes sectores sociales, nosotros hoy hablamos de clases sociales, en aquel tiempo se hablaba de los tres estados. Entonces existía la nobleza, el clero y el pueblo. Y la libertad, la palabra libertad significaba claramente salir del régimen de la monarquía, salir de la tutela de la iglesia. La iglesia fue vista claramente en la Revolución Francesa como una gran enemiga. La frase famosa de Voltaire era hay que destruir a la infame, o sea, no nos llamemos engaño. La Revolución Francesa tiene una nota claramente de persecución y de destrucción de, podríamos decir, anulación de la iglesia. Entonces la libertad no es un concepto que potencia al ser humano en abstracto, sino que significa el salir de la égida, salir de la dirección de la monarquía y de la iglesia. Hablemos de la fraternidad, de la fraternidad ¿en qué consiste? Siempre me ha parecido que la fraternidad de la Revolución Francesa fue una, fue un concepto completamente artificial y contradictorio porque resulta que la fraternidad que por supuesto viene de frater en latín que es hermano, supone que hay un padre. Si no hay un padre no hay hermanos, pero la fraternidad de la Revolución Francesa es una fraternidad sin padre. Obviamente el que podía ser padre era Dios y los revolucionarios de aquella época no creían en un Dios padre. El único Dios que ellos podían admitir es el Dios del llamado deísmo y el Dios del deísmo consiste básicamente en una especie de idea o de hipótesis más científica que otra cosa, algo así como el primer motor a la manera del pensamiento masónico. Pero no hay padre. En la concepción sobre Dios de la Revolución Francesa no hay padre, pero ellos sí hablan de fraternidad. Entonces, ¿de qué fraternidad hablaban? La fraternidad era una palabra emocionalmente cargada que tenía el propósito fundamental de crear cohesión en un movimiento. Entonces, fíjate, la palabra libertad en realidad significaba vamos a liberarnos de la monarquía, por eso terminaron decapitando a los reyes, vamos a liberarnos de la iglesia, por eso el intento de someter a la iglesia para que jurara fidelidad al nuevo régimen, al directorio de la Revolución Francesa. Entonces, la libertad en realidad significaba liberación de la monarquía y del clero y de la iglesia. Esa era la libertad, no era otro concepto. Y con respecto a la fraternidad, pues, en lo que consistía fundamentalmente era en crear con esa especie de lenguaje emocional, porque uno siempre tiene una conexión con sus hermanos, crear ese lenguaje de aglutinamiento y de empoderamiento, empoderamiento apareció la palabra por primera vez, unir la masa para derribar, como efectivamente sucedió, para derribar el poder. Hay que recordar aquí la gran manifestación del 14 de julio de 1789, con ese símbolo tan importante para Francia de antes y de ahora, que es la Bastilla. Ahí viene la toma de la Bastilla. Entonces, ya sabemos qué es lo que significaba realmente libertad ahí y qué es lo que significaba fraternidad. Nos falta el otro término, la igualdad, porque la revolución francesa pretende presentar como gran solución a todos los problemas sociales eliminar la diferencia. O sea, que ya la revolución francesa mira la diferencia como causa inmediata, inseparable de la injusticia. Que haya diferencias significa que tienen que darse injusticias. Por consiguiente, la única manera de que no haya injusticias es que desaparezcan las diferencias y eso es lo que significa la igualdad. En cierto sentido, la Declaración de los Derechos del Hombre pues tenía ese propósito. Es una declaración ambigua porque también se puede entender bien y más faltaba. La Iglesia ha entendido bien esa Declaración de los Derechos del Hombre desde la perspectiva de la ley natural y esa es la interpretación realmente sensata si uno lo analiza desde la filosofía y la antropología pero la igualdad la igualdad que proponía la Revolución Francesa no era una igualdad desde un punto de vista ontológico, filosófico, antropológico, no, sino que la igualdad que proponía la Revolución Francesa era básicamente la desaparición de las diferencias. Bueno, ese es un ingrediente muy importante. Entonces, ya ha aparecido la palabra empoderamiento y es el empoderar al pueblo. Puesto que la nobleza está llena de privilegios, puesto que el clero está lleno de privilegios, entonces eliminamos las élites dominantes, decapitamos de hecho a las élites dominantes, producimos la igualdad y desde esa igualdad pues ya va a desaparecer la injusticia. Los turbulentos años que siguieron a la Revolución de 1789, años de terror, años de ríos de sangre, años donde muchas veces los que decapitaban pocos meses después eran decapitados porque ese era el modo preferido de ejecución, la famosa guillotina, esos años muestran que quizás las cosas no eran tan sencillas y luego el surgimiento en Francia de un tremendo líder militar llamado Napoleón Bonaparte pues muestra que lo de la igualdad tampoco es tan sencillo. Aquí quiero hacer un pequeño salto, un salto muy interesante y es el salto de un siglo, casi literalmente de un siglo, al año 1891, la Revolución Francesa es 1789 y yo estoy saltando a 1891 porque en 1891 tenemos la publicación de un documento de un Papa de la Iglesia Católica León XIII que en su encíclica Rerum Novarum de ese año, 1891, precisamente lo primero que hace es deshacer el sofisma es destruir esa idea, atacar esa idea de que toda diferencia tiene que llevar a una injusticia. Entonces Rerum Novarum lo que muestra claramente es que la diferencia producirá injusticia para, si aquí tienes la diferencia, me estoy equivocando bastante, la diferencia, la diferencia producirá injusticia solamente si interviene una realidad que por supuesto la Revolución Francesa y el marxismo quisieron desconocer completamente y esa realidad se llama el pecado, el pecado. Es decir, que la diferencia, diferencia de talento, diferencia de riqueza, diferencia de inteligencia, diferencia de oportunidades, diferencia de de poder, producirá injusticia si interviene una cosa asquerosa llamada pecado. Esta gran claridad nos dio León XIII con su encíclica Rerum Novarum del año 1891. Pero cuando se publica Rerum Novarum ya llevaba unos 40 años de difusión un tremendo planteamiento ideológico que conocemos como marxismo. El marxismo apoyándose en la praxis de la Revolución Francesa, es decir, tomando un poco como ejemplo lo logrado por la Revolución Francesa y después de un análisis económico muy profundo y ciertamente muy interesante y además con el alimento podríamos decir con la columna vertebral filosófica del llamado hegelianismo de izquierda el marxismo tiene su propia propuesta. Hoy no vamos a hablar del hegelianismo de izquierda que me parece un tema absolutamente apasionante porque el hegelianismo de izquierda es la fuente del dogmatismo atención a esto es la fuente del dogmatismo de la izquierda a ustedes no les ha llamado la atención como en general la tendencia de la izquierda es siempre remitir la culpa a otros siempre la culpa la tienen otros si las cosas no funcionan la culpa la tienen otros ¿dónde encuentra usted en temas serios no en temas triviales ¿dónde encuentra usted que la izquierda que los gobiernos de izquierda que los partidos de izquierda y que los movimientos neomarxistas de los cuales vamos a hablar en un momento y ahí vamos conectando con el empoderamiento este de nuestra época ¿dónde se encuentra usted que esas personas reconozcan abiertamente nos equivocamos? ¿dónde aparece eso? eso es algo que no aparece eso es algo que no aparece por ninguna parte hay un dogmatismo de izquierda y ese dogmatismo de izquierda proviene del análisis racional que se convirtió en una especie de credo y ese análisis racional es lo que se llama el hegelianismo de izquierda porque también hay un hegelianismo de derecha que también tuvo su importancia porque el hegelianismo de derecha es el que endiosó la nación alemana ese es otro tema entonces el marxismo tiene por lo menos tres raíces muy fuertes muy fuertes una raíz es el análisis económico que repito no es trivial es un análisis profundo interesante eso no significa acertado en todo pero un análisis muy profundo que realiza Carlos Marx punto importante eso en cuanto a la parte de de la economía una segunda raíz del marxismo está en el ejemplo de la revolución francesa porque es que lo que muestra la revolución francesa lo que mostró de una manera podríamos decir patente de una manera totalmente evidente es que si es posible conseguir poder cuando se le convence a las personas o cuando se les concientiza este verbo es muy importante para el marxismo cuando se les concientiza a las personas según el modelo marxista de que están siendo oprimidas es decir la idea fundamental que quedó demostrada no con teoría sino con la práctica en la revolución francesa es que tú puedes tomar a las personas oprimidas y tú puedes ir sumando fuerza con ellas y a medida que tú les vas dando esa fuerza que no es otra cosa que el empoderamiento esas personas te van a reconocer a ti como líder y una vez que tú seas su líder pues como lo hemos descrito siempre con esta imagen tú empiezas a surfear recuerdas el surfing esa tabla y la ola entonces tú creas la ola tú creas la ola y te montas encima de la ola y la ola te lleva al poder la ola te lleva al poder un ejemplo reciente que sin embargo no le están saliendo las cosas como él quería es el señor Boric en Chile se crea una ola ¿cierto? por eso todo ese revolcón social todo ese levantamiento social o estallido social como lo llaman eso es crear la ola crear la ola y encima de esa ola aparece un líder que dice yo voy a hacer realidad sus sueños entonces es crear la idea en esa ola crear la idea de que ellos tienen el poder pero como la ola necesita un jefe porque es parte de la antropología humana que la única manera de mover un gran grupo de personas es a través de jefes entonces yo voy a ser el jefe y el jefe se llama Ortega se llama Castro se llama Chávez se llama Morales se llama Boric y así en cada país incluyendo el mío ¿qué nos muestra todo esto? pues nos muestra que es un método muy eficaz que es un método que funciona que el empoderamiento es un método que funciona porque se apoya en una verdad y la verdad es que efectivamente había muchas cosas que no estaban funcionando para el pueblo llano en Francia se apoya en la verdad como es la verdad de la opresión y la explotación obrera en la Inglaterra del siglo XIX se apoya en la verdad como es verdad el maltrato que ha sufrido la mujer en muchísimos lugares y en muchísimas épocas se apoya en la verdad como es verdad el maltrato que han sufrido los afrodescendientes especialmente en siglos pasados se apoya en la verdad como es verdad el daño que han sufrido las culturas indígenas se apoya siempre en una verdad esta es esta es parte de la fuerza que tiene pero ¿qué hace con esa verdad? pues hace un procedimiento que está descrito en todos los manuales de izquierda y ese procedimiento es crear conciencia o sea levantar la ola luego subirse encima de la ola que es exactamente lo que propone Marx al final de su libro del Capital proletarios del mundo uníos ¿qué significa eso? ¿qué significa? eso significa hagamos la ola hagamos la ola y luego el gran surfista pues se va a montar encima de esa ola y va a lograr lo que quiere bueno ya esto nos muestra que es un poco lo que hay detrás del empoderamiento el empoderamiento es una manera de convencer a grandes sectores de la población convencerlos de que las cosas pueden cambiar si se cumplen tres tres requisitos mucha atención a esto yo como quisiera que algunos de ustedes estuvieran tomando sus apuntes ustedes saben que yo soy fanático del tema de los apuntes el empoderamiento funciona si hay tres requisitos el primer requisito es que las personas tomen conciencia de que efectivamente han sido explotadas han sido maltratadas han sido discriminadas han sido excluidas ese es el primer requisito a eso el marxismo le llama concientización ese es el primer elemento segundo elemento primero eso concientización segundo elemento a la concientización hay que añadirle el resentimiento es indispensable el resentimiento que por eso resulta tan profética tan interesante y tan audaz aquella encíclica de León 13 que ya mencioné Rerum Novarum 1891 donde precisamente lo que viene a decirnos León 13 traducido un lenguaje muy sencillo y muy teológico además es que a un pecado que es el pecado del egoísmo de las élites no se le responde no se soluciona el pecado del egoísmo con el pecado del odio un pecado no se resuelve con otro pecado el pecado del macho que explota que humilla que viola a la mujer no se soluciona destruyendo la maternidad destruyendo la feminidad destruyendo a la mujer ese es el mensaje central en esto entonces es indispensable que nosotros descubramos los la manera como funciona el empoderamiento son tres elementos el primero es la concientización es decir que te des cuenta que te han maltratado lo cual es totalmente cierto y es que no lo podemos negar la manera como se ha tratado muchas veces a la mujer es impresionante o a las negritudes o a los indígenas o a los pobres eso no se puede negar concientización segundo elemento resentimiento resentimiento eso es fundamental y el tercer elemento para que haya verdadero poder es el más delicado es el que requiere un poquito más de astucia y es cohesión en torno al líder porque si la gente imagínate por ejemplo los indígenas si los indígenas con toda razón se sienten que han sido excluidos aunque eso ha cambiado mucho porque vamos a ver por ejemplo cómo viven los indígenas en Colombia vamos a ver cuánto dinero reciben vamos a ver cuánta autonomía legal tienen vamos a ver cuánta autonomía jurídica tienen eso ha cambiado mucho pero si algo tiene este esta metodología del empoderamiento es muy buena memoria buena memoria para hacerte recordar que ha sido que tú has sido maltratada mujer que tú has sido maltratado indígena que tú has sido excluido porque eres pobre o porque eres ignorante pero claro esa parte de la concientización es fundamental y hasta ahí podemos estar de acuerdo todos efectivamente se necesita concientización nuestros obispos por ejemplo en 1968 en la conferencia episcopal de Medellín en realidad lo que proponen es una tremenda concientización concientización de toda América Latina lo decían claramente nuestros obispos en 1968 y lo repitieron en la conferencia episcopal conferencia general del episcopado latinoamericano en Puebla 1979 es un escándalo escándalo no hay otra palabra que haya un continente con mayoría católica donde persisten tan duras injusticias y tanto maltrato especialmente a los pobres aunque Puebla no habló solamente de los pobres habló también por ejemplo de los jóvenes pero ese es otro tema entonces concientización resentimiento y cohesión en torno a un líder claro cuando ya se habla de resentimiento ya el que sea de verdad católico dice ey ey ahí no es ahí no es y no se puede negar que algunos sectores yo diría más amplios de lo que uno puede pensar algunos sectores de la teología de la liberación tomaron totalmente a pecho la idea del resentimiento se decía yo recuerdo eso muy bien porque ya soy suficientemente mayor yo les recuerdo que mi formación filosófica y teológica se dio entre los años 86 y 92 claro ya al final de mi formación de pregrado yo experimenté lo que era el tremendo cambio social con la caída del comunismo histórico el comunismo soviético entonces pero lo del resentimiento estaba en buena parte eso se metió también en la iglesia o sea por algo tenemos al cura Camilo Torres tomando las armas o por lo menos uniéndose a las fuerzas del ejército de liberación nacional aquí en Colombia es que eso es así y esa idea de que no hay otro modo de cambiar las cosas y de que finalmente si no es a través de la violencia las cosas no van a cambiar eso es puro resentimiento se disimulaba un poco en mis clases de teología no era que se hablara exactamente de tenemos que ser resentidos no pero si se hablaba por ejemplo de como la autonomía algo así como que usted tome conciencia de que usted es el sujeto de su propia historia sujeto de su propia historia como quien dice lo que usted va a tener en la vida es lo que usted se gane es lo que usted pelee y que va a pasar con el que se me oponga sale eso estaba implícito y por eso la unión de movimientos eclesiales y de movimientos políticos de izquierda en gran parte de América Latina y eso es perfectamente sabido y eso tiene mucho que ver con el surgimiento al poder de un Hugo Chávez de un Evo Morales del mismo del mismo Ortega en Nicaragua tiene mucho que ver por eso en estas cosas uno tiene que formarse mucho y uno tiene que ser bastante crítico bueno una pequeña pausa una pequeña pausa para saludar porque somos un poco más de 300 personas en este momento bendito sea Jesús mire aquí veo que me está saludando Nicolás Neiza aquí desde Colombia Marta Nélida está saludando desde México y nos hace un comentario sobre lo que está pasando en México aprovechen queridos amigos esta pequeña pausa porque luego vamos a pasar propiamente a lo que es el empoderamiento femenino entonces aprovechen amigos para dejar un saludo estamos en este momento mire aquí nos preguntan que las similitudes con la revolución francesa pues claro la revolución francesa fue ese empoderamiento desde Argentina desde Tijuana desde el Paraguay desde Puerto Rico que alegría recibir ese saludo desde la isla del Encanto desde Monterrey Nuevo León México está aquí saludando Zayda desde Venezuela que bien desde Chicago nos saluda Frankie muchas gracias desde Argentina bendito sea Dios Mariela Benassi gusto saludarte Mariela que alegría desde el Paraguay están saludando Victoria García desde Guadalajara mucha gente mire aquí está también desde Guayaquil estuve hace poquito en Guayaquil bendito sea Dios está saludando María Paula Rincón gusto saludarte que alegría que alegría saludarte desde La Paz Bolivia Misiones Argentina bendito sea Dios bueno continuamos con nuestro tema con una gran alegría de poder reunirnos un poco más de 300 personas que es lo que tenemos hasta ahora resumo para las personas que acaban de entrar en sintonía lo que tenemos es que este tema del empoderamiento tiene una larga raíz que puede perfectamente conectarse con la revolución francesa porque la revolución francesa mostró que era empoderar a una multitud y empoderar a una multitud sirve para cambiar un régimen sirve para montar un nuevo estilo de poder y nueva gente en el poder entonces ese es un elemento que yo creo que es importante tenerlo en cuenta y hemos comentado como el marxismo tiene tres raíces una raíz económica una raíz de praxis en la revolución francesa y una raíz filosófica en el hegelianismo de izquierda también hemos comentado como el papa León XIII con su encíclica profunda vigorosa profética Carrero Novaro muestra que no se debe tomar no se debe aceptar esa ecuación que es la ecuación típica del empoderamiento y la ecuación es que toda diferencia produce una injusticia realmente lo que propone León XIII es exactamente lo contrario no respondamos a un pecado con otro pecado no respondamos al pecado del egoísmo que es un pecado que sucede bastante en el capitalismo en todas sus vertientes no respondamos al pecado del egoísmo con el pecado del resentimiento el pecado del odio el pecado de la violencia no respondamos de esa manera la respuesta cristiana católica siempre está en la conversión bueno pero ahora avancemos con el tema tan importante de los neomarcismos neomarcismos mire ¿qué queremos decir con un neomarcismo? aquí hay una figura que es muy importante la hemos mencionado varias veces y es el fundador del partido comunista italiano Antonio Gramsci el cual se dio cuenta que la sola desigualdad económica no era suficiente motor para impulsar un cambio político como el que él quería no se nos olvide que la Italia del siglo XIX había pasado por toda una transformación pues básicamente con el liderazgo de Garibaldi y que fue el que logró unificar la 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 nación italiana propiamente ahí es donde nace Italia como una entidad política completamente unificada pero dentro de esa unidad política Gramsci se da cuenta que es necesario es necesario empujar para poder llegar al poder Gramsci es un enamorado de las ideas del comunismo pero a la vez se da cuenta que el solo comunismo económico no va a ir demasiado lejos porque las diferencias acuérdate que el motor del marxismo siempre es decirnos que las diferencias producen injusticia y por lo tanto tienes que resentirte y vivir así bravo bravo siempre hay que estar bravo y siempre hay que ser arrogante y siempre hay que estar de pelea con todo el mundo bueno entonces Gramsci se dio cuenta que eso no iba a funcionar con la sola economía porque los modelos los modelos de familia los modelos de fe católica y por lo tanto de cohesión social de la Italia de comienzos del siglo XX no daban para una revolución como la que planteaba el marxismo entonces es ahí donde Gramsci le da como una vuelta al marxismo porque el marxismo venía a decir que lo fundamental era únicamente la economía eso era lo fundamental economía es lo que Marx llamaba la infraestructura y que lo que venía encima de la economía era la superestructura y ahí entraba lo que solemos llamar cultura arte literatura religión o sea para Marx la religión es parte de una superestructura pero claro lo fundamental en donde está el motor y en donde tiene que darse el cambio es en la infraestructura es decir en la economía Gramsci hace un análisis interesantísimo porque se da cuenta de que la permanencia de la infraestructura no es un tema solamente económico un concepto fundamental para quienes hayan estudiado a Gramsci yo les invito a que conozcamos sobre todo nosotros católicos nos formemos en estos temas un concepto fundamental para él es el concepto de hegemonía y la hegemonía es algo así como el lenguaje total que un sistema social o político utiliza precisamente para perpetuarse hegemonía eso proviene del griego y lo que es un hegemón por darle un nombre en la antigua Grecia es como aquel que tiene el comando total el que tiene el gobierno total entonces para Gramsci la hegemonía es responsable de la perpetuación de que se perpetúe un sistema social y económico y segundo paso Gramsci se da cuenta de que esa hegemonía utiliza precisamente lo que Marx hasta cierto punto había despreciado es decir lo que Marx llamaba superestructura es decir que los medios de comunicación que la cultura la literatura el arte son instrumentos son herramientas potentes que perpetúan una manera de pensar y que finalmente consolidan y prolongan en el tiempo un sistema social por eso se sacan dos conclusiones del pensamiento de Gramsci y esas dos conclusiones van a marcar el cambio de la izquierda política en el siglo XX el primer cambio es tenemos que hacer uso de eso que Marx llamaba la sobreestructura o la superestructura y eso significa pongámonos póngale mucha atención al arte póngale mucha atención a los medios de comunicación en la época de Gramsci lo más fuerte era el periódico hoy diríamos redes sociales internet ustedes han oído de líderes políticos que se que se suben al poder con la ayuda de influencers ustedes han oído de líderes políticos que les pagan a activistas de redes sociales para que mantengan un mensaje eso queridos amigos es Gramsci puro y duro es puro Gramsci es exactamente eso entonces de Gramsci de estas ideas de hegemonía de Gramsci viene la convicción de que hay que utilizar esa superestructura y hay que utilizarla para poder perpetuarse en el poder o para poder llegar al poder entonces ahí viene un cambio de estrategia porque el cambio de estrategia está en que el marxismo básicamente creía solamente en un sistema llamémoslo así de células de concientización las células de concientización no han desaparecido de la izquierda política no han desaparecido por supuesto que no pero ahora tienen un poderoso aliado en la superestructura es decir en todo lo que tiene que ver tiene que ver con qué pues todo lo que tiene que ver con redes sociales medios de comunicación arte cultura la religión misma de ahí la importancia de secuestrar el pensamiento de muchos sacerdotes de muchas religiosas para que se conviertan en instrumentos que propagan ese tipo de pensamiento pero la otra consecuencia porque dije que eran dos la otra consecuencia del pensamiento de Gramsci es que no podemos quedarnos únicamente con la infraestructura no podemos quedarnos únicamente con lo económico y si no nos podemos quedar únicamente con lo económico tenemos que mirar las otras opresiones y ahí es donde surgen los neomarxismos y las otras opresiones cuáles son pues tenemos que por decirlo así multiplicar creo que esa sería la expresión multiplicar los movimientos de izquierda multiplicarlos pues mire si está la injusticia económica entonces hay que poner a los pobres contra los ricos pero hay la injusticia que sufre la mujer entonces como hay la injusticia que sufre la mujer hay que poner a las mujeres contra los hombres contra siempre la idea es oposición siempre la idea es pelea siempre la idea es somos enemigos la mujer enemiga del hombre luego los LGBT contra el patriarcado contra los heterosexuales contra los negros contra los blancos los indígenas contra los colonizadores es decir que el pensamiento de Gramsci algunos dudan de que esta sea haya sido exactamente su intención pero el pensamiento de Gramsci realmente floreció en una multiplicación de variedades de marxismo y esa multiplicación de variedades se refleja en los que llamamos neomarxismos eso quiere decir que la estrategia de empoderamiento ahora ya no tiene tres pasos sino que ahora tiene cuatro ¿cuáles eran los tres tradicionales? los tres tradicionales eran concientización resentimiento y cohesión en torno al líder pero ahora se agregó un cuarto paso que en cierto sentido es una derivación del tercer paso o sea el tercer paso es cohesión en torno al líder pero es que en la época del marxismo clásico la cohesión en torno al líder significaba básicamente que la clase obrera o proletaria se matriculara se uniera haz de cuenta lo que hizo Lenin y su partido bolchevique en la revolución de 1916 17 básicamente de eso es de lo que se trata en aquella época la cohesión en torno al líder era creo yo una ola y que esa ola me reconozca como el líder esa es la tabla de surf que esa ola me reconozca como líder y entonces navegando sobre esa ola llegaré al poder pero el neomarxismo puso las cosas más complicadas porque ahora resulta que no es una sola ola ahora no es una ola ahora son muchas olas porque es neomarxismo entonces ahora el nuevo líder de izquierda que le toca al nuevo líder de izquierda le toca impulsar la idea de la injusticia económica pero le toca hablarle también a las mujeres para decirles ustedes están siendo oprimidas por los hombres pero yo también soy su líder y ustedes indígenas ustedes han sido oprimidos históricamente durante siglos y siglos yo voy a ser su líder y ustedes afrodescendientes ustedes han sido terriblemente oprimidos oh cuánto han sufrido ustedes pero yo voy a ser su líder entonces de lo que se trata aquí en el nuevo empoderamiento de lo que se trata es de concientizar pero ahora toca concientizar a mucha gente de llenar de resentimiento pero ahora hay que llenar de resentimiento a mucha gente de cohesionar pero ahora no es cohesionar uno solo no es cohesionar uno solo sino cohesionar muchas olas entonces el nuevo tercer paso es producir muchas olas y luego crear una coalición por ponerlo en una sola palabra los cuatro pasos del empoderamiento actual son los siguientes concientización resentimiento tsunami porque hay que producir muchas olas y finalmente coalición la izquierda ha entendido que no puede gobernar sin coalición pero la verdad es que el estado de la política actual en buena parte del mundo es esa no se puede gobernar sin coaliciones piense usted por ejemplo lo que sucede en la política alemana es decir en los últimos 30 años que yo me acuerde en Alemania no hay manera de que gobierne un partido siempre tienen que ser varios y varios partidos piense usted las dificultades que encuentra por ejemplo las dificultades que encuentra es que casi cualquier país que digamos pero por decir algo España no entonces el presidente del gobierno es este señor Pedro Sánchez él pues pertenece a un partido pero es que la noción misma de partido está perdiendo significado la noción misma de partido pierde significado porque un partido ya no es una opción sino es una pieza de un rompecabezas de tal manera que los que pertenecen al partido finalmente no saben qué es lo que va a suceder en el periodo de gobierno porque ese jefe de partido por ejemplo Pedro Sánchez en España va a tener que hacer negociaciones y eso es lo que le ha pasado al señor Pedro Sánchez que ha tenido que hacer todo tipo de negociaciones entonces tiene que negociar por ejemplo en el caso de él principalmente con Podemos y tiene que negociar con los extremistas vascos y tiene que negociar con los extremistas catalanes tiene que formar una especie de rompecabezas con todo eso entonces el empoderamiento actual consiste en concientización resentimiento tsunami y coalición la receta sigue funcionando aquí por ejemplo en Colombia funcionó parece que va funcionando hasta ahora pero el eslabón más débil de ese proceso es el último el de la coalición porque como precisamente todo este movimiento de izquierda no pelea contra el pecado casi que suena ingenuo decir esa frase como no pelea contra el pecado sino que más bien consolida una forma de pecado que es el odio pues eso significa que los egoísmos siguen vivos entonces el talón de Aquiles o uno de los talones de Aquiles principales de este modelo de empoderamiento es el que tiene que ver con las coaliciones entonces usted se da cuenta que por ejemplo sigamos con el caso de Sánchez allá en España presidente del gobierno español desde eso usted cuenta como el señor Pedro Sánchez tiene una coalición pero entonces Podemos continuamente el partido que se llama Podemos de hecho se llama Nosotras Podemos así como femenino y todo para ver si logran apelar bastante a la mujer ya sabes ¿no? Nosotras Podemos entonces Nosotras Podemos está constantemente exigiendo sus cuotas y los extremistas vascos están exigiendo sus cuotas y los catalanes están exigiendo sus cuotas de manera que estas coaliciones de izquierda están todo el tiempo repartiendo pedazos de país a distintas personas entonces ¿qué hacemos? Bueno entonces con la gente de ETA necesitamos lograr perdones perdones para los de ETA para los separatistas catalanes a ver como qué presa les echamos pues para que ellos se sientan también contentos y el ejercicio de estar continuamente contentando a los de coaliciones a los de la coalición pues finalmente produce una ineficiencia de gobierno y esa ineficiencia de gobierno va produciendo poco a poco consecuencias cada vez más visibles que dejan descontento al conjunto de la sociedad y por eso a menos que la izquierda se afiance como una dictadura al estilo de Ortega en Nicaragua pues finalmente colapsa bajo su propio peso que es el peso de su ineficiencia y entonces entran otros gobiernos algunos algunos se están preguntando acá algunos se están preguntando acá bueno pero y por qué tanto dolor en el fondo ya hemos dado la respuesta este feminismo por ejemplo y este afán de que toca empoderar a la mujer que siempre significa hacerla más y más semejante al hombre este feminismo no son sólo mentiras no son sólo mentiras es que cuando las feministas dicen que muchas mujeres han sido maltratadas y que muchas mujeres han sido excluidas y que hay muchos más crímenes contra la mujer en términos de violencia física pues tienen razón entonces la gran respuesta la gran respuesta no es por supuesto seguir el camino del resentimiento que lo que termina produciendo es más odio y más sangre más sangre y más odio ese no es el camino el camino este de la opresión disimulada de las coaliciones tampoco es una respuesta la verdad es que la respuesta la respuesta está solamente en un lugar conversión tenemos que tomar conciencia todos que nuestros odios nuestras indiferencias aquí si es la palabra indiferencia nuestra indiferencia nuestro egoísmo nuestras traiciones nuestra dureza es decir nuestros pecados son los que finalmente alimentan todas estas ideologías una mujer una mujer que se sienta respetada amada una mujer que se sienta respaldada querida apoyada esa mujer no tiene necesidad de pelear con el hombre y esa mujer de hecho va a desconfiar de esos lenguajes de odio y de esa mostradera escenos y de todas esas barbaridades de las feministas extremas que a veces llaman feminazis va a desconfiar de todo eso esa es la respuesta allí donde la persona encuentra caminos legales justos oportunidades claras esa persona no se deja comprar fácilmente por un discurso de odio el problema está cuando no aparecen esas oportunidades el problema está cuando décadas de políticos prometen y prometen y no cumplen ahí es cuando la gente queda lista para que cualquiera que les diga ahora sí ahora sí llegó tu oportunidad digan pues voy con eso y eso puede ser LGBT puede ser movimiento woke W-O-K-E movimiento woke eso a lo que la gente se une feminismo extremo eso a lo que la gente se une célula marxista eso a lo que la gente se une disidencia guerrilla eso a lo que la gente se une en su mayor parte proviene de profundas decepciones y por eso la respuesta está indudablemente en una actitud de profunda conversión lo que ya pidió León XIII lo que han pedido nuestros papas hasta este querido Papa Francisco lo han pedido no nos ha dicho muchas veces el Papa Francisco que el gran pecado de nuestro tiempo es la indiferencia con motivo de la jornada del migrante que se celebra todos los años el Papa Francisco por ejemplo ha sacado un documento creo que es de los que más me ha gustado sobre este tema y lo que tiene que ver con él porque él dice que nadie tenga que migrar forzadamente y por qué tiene que migrar la gente forzadamente si yo sé que hay mafias yo sé que hay mafias mafias que quieren cambiar el rostro cultural de Europa que quieren inyectar musulmanes a presión en Europa eso es clarísimo pero qué hacemos poner cada vez más y más barreras más ejércitos más cárceles entonces propone el Papa necesitamos en primer lugar que la gente no se vea obligada a migrar y este es todo un programa que afecta al conjunto de la población humana y necesitamos en segundo lugar necesitamos en segundo lugar que sí haya los caminos legales por ejemplo para los migrantes allí donde hay oportunidades justas allí donde hay manos tendidas y en el caso de la mujer allí donde hay verdadero respeto verdadero cariño verdadera admiración frente al don femenino sin canonizar a las mujeres que eso es algo que me han criticado tengo por ejemplo un amigo que me escribe siempre comentarios en YouTube yo termino publicando en YouTube estas reflexiones además de esto que va a quedar en Instagram por supuesto y entonces este este amigo siempre me dice es que usted se pone demasiado a favor de las mujeres y es que usted cree que todas las mujeres son buenas no las mujeres tienen también todos sus pecados pues por supuesto que sí por supuesto que sí pero es que si quieres sintetizar el mensaje de esta conferencia en una frase el mensaje es no respondamos a pecado con pecado que hay pecados en las mujeres sí y hay pecados en los hombres entonces necesitamos conversión de todos nos pregunta Irenia Villavicencio qué significa woke woke es un término que se utiliza en inglés básicamente quiere decir la persona que está despierta es un término que utilizaron los neomarcistas afrodescendientes en Estados Unidos como para invitar a las personas a que se despertaran o sea que tomaran conciencia de lo que estaba sucediendo acuérdate que dijimos que hay cuatro pasos fundamentales para el empoderamiento actual concientización resentimiento tsunami que implica a muchos otros unirse a otros movimientos y finalmente una coalición o sea un líder unificado que tome todo eso es lo que ha intentado Biden en Estados Unidos y así en cada uno de los países yo diría López Obrador pues lo veo en lo mismo de hecho hay síntomas desde la derecha también hay síntomas de este tipo de cosas o sea también hay esto no lo había dicho también hay un modo de concientización que es demagógico y que es muy ideologizado de parte de la derecha esto también hay que decirlo en el caso de la concientización de derecha siempre se empieza por insistir en el tema de la seguridad y que nosotros vamos a defender los valores la derecha no suele hablar abiertamente de resentimiento pero sí de mano dura vamos a darles duro a esos criminales hay que darles duro no parece que sea resentimiento pero esa apelación continua a la mano dura a la mano de hierro aquí hay que golpearlos hay que darles duro donde les duele eso tiene bastante también de resentimiento eso también tiene y esto del tsunami y de unificar eso también pasa en la derecha es que estas cosas también hay que decirlas aquí no canonizamos fácilmente a nadie eso también pasa en la derecha cuando se empieza a decir bueno vamos a unirnos por este lado estamos los provida por este lado estamos los patriotas por este lado estamos los tradicionales y vamos a unirnos todos y a veces uno ve que entre ellos mismos no se cree en todo el discurso y a veces hay divisiones perdón y hay peleas y peleas fuertes entre ellos y también ellos necesitan sus líderes de derecha es decir que en este momento esto es más que un tema de izquierdas y derechas esto esto ha llegado a un punto en el que realmente uno descubre que la única verdadera fuerza la única verdadera fuerza está en esa conversión de corazón a la que nos llama el Señor quiero dejar enunciado aquí un tema que me parece absolutamente apasionante y que va a ser como la segunda parte de este de este empoderamiento de estas reflexiones sobre el empoderamiento y lo voy a dejar en forma de pregunta ese tema que quiero comentar es bueno y entonces nosotros decimos se habla de empoderar centrémonos en el caso de las mujeres se habla de empoderar a la mujer se ha hecho una reflexión sobre los poderes que ya tiene la mujer y lo voy a anunciar solamente aquí los comentábamos en una predicación que tuve en familia espiritual que se publicó en mi canal de YouTube se publicó esta mañana de domingo se publicó sobre la sanación de la maternidad y ahí hablábamos de los verbos propios muy propios de la mujer no significa que los tenga solamente la mujer pero son muy propios de la mujer y es curioso como el empoderamiento este empoderamiento que ya vemos que tiene raíces marxistas y de izquierda nos damos cuenta como este empoderamiento trata de destruir estos verbos en la mujer aquí se los tengo gustar acoger nutrir cuidar consolar embellecer animar siete verbos gustar acoger nutrir cuidar consolar embellecer animar efectivamente esos son esos son y de eso tenemos que seguir hablando porque digamos que lo que hemos presentado hasta ahora es el empoderamiento en general con ciertas alusiones al tema femenino pero es que hay que tener una segunda parte vamos a tener una segunda parte y en esa segunda parte yo quiero que nos centremos en cómo estos verbos que son muy muy propios de la mujer el hombre también los tiene pero es que dios hizo las cosas como las hizo y estos verbos gustar acoger nutrir cuidar consolar embellecer animar estos verbos que son verbos vitales son los verbos más atacados por el empoderamiento porque finalmente si usted lo piensa bien el empoderamiento el famoso empoderamiento cuando se trata de las mujeres el famoso empoderamiento pues lo que produce es usar a la gente el empoderamiento político no ama a los pobres los usa yo no sé si ustedes han visto un clip de video que reúne declaraciones de varios líderes de izquierda donde ellos abiertamente dicen eso necesitamos que los pobres sigan siendo pobres porque el pobre que se vuelve de clase media ya deja de pelear por el cambio y la revolución o lo que ellos entienden por cambio y revolución necesitamos que los pobres sigan siendo pobres o sea el empoderamiento político usa a los pobres el empoderamiento político usa a los negros a los afrodescendientes a los indígenas a los homosexuales a los LGBT este empoderamiento de la mujer en realidad usa a la mujer y por eso de hecho tiene que quitarle mucho de lo que es más propio a la mujer bueno yo tendré que despedirme yo les agradezco muchísimo a todos el haberse conectado gracias a todos por seguir por apoyar gracias a tanta gente que ora mire pasan los años por cierto les cuento el chisme que ayer estaba cumpliendo años yo mismo pasan los años y yo me convenzo de que la gran fuerza que tenemos es la oración fíjate como hemos llegado a través de todo este análisis hemos llegado a que es indispensable la conversión pero la conversión como la lograremos está más allá de nuestras fuerzas pero podemos pedirla impetrarla con la fuerza de la oración cerremos con una oración alabado sea Jesucristo bendito sea Señor por tu misericordia bendito seas porque a través de la palabra del evangelio y a través del magisterio de los papas tú nos muestras cuál es el camino de la verdadera transformación social y nos muestras que ese camino Señor será siempre el camino de la conversión el camino del cambio del corazón es eso lo que puede hacer distinta la sociedad no queremos responder a un pecado con otro pecado no queremos responder al pecado de egoísmo tan frecuente en el capitalismo con el resentimiento comunista pero tampoco queremos responder al resentimiento comunista con la dureza y la violencia institucional que a veces se presenta como única solución pedimos conversión queremos conversión Señor y te ofrecemos nuestros corazones y hoy Señor también te damos gracias gracias infinitas por nuestras mamás vivas y difuntas y te pedimos que especialmente la mujer que es fuerza de vida no sea secuestrada por estas ideologías que finalmente lo que hacen es usarla usarla y desecharla ten piedad de nosotros Señor y que la gloria y la alabanza sean para ti ahora con mucho cariño amigos les ofrezco la bendición que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre nuevamente gracias 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 por estar aquí seguimos en contacto no se olviden que esto tiene una segunda parte empoderamiento segunda parte donde hablaremos particularmente de los verbos propios de la mujer hasta pronto